Aquí es Terácleo Bernal, el rayo de Sinaloa y la ley de la sierra. Aquí es Terácleo Bernal, el azote del gobierno. Viene dispuesto a mandar malditos a los infiernos. ¡Hola! El día en que yo nací rugieron cielos y mares. Vente conmigo mi vida para calmar mis pesares. ¡Oh! 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 Aquí está su mero padre. El día en que a mí me maten. Les va a costar un tesoro. Cien rifles de pura plata cargados con balas de oro. ¡Oh! ¡Oh! Un veracleral, hombre entre los hombres. Sobre mi tumba no ponga. Ni cruz, ni tierra, ni nada. Ni cruz, ni tierra, ni nada. A veces todos los rumbos vengan ¡Vengan conmigo a cantar! Versos de un hombre valiente Y que fuera Cleo Bernal Cuando yo me enamoré de mi vieja Le cantaba una canción Que todavía sigo más enamorado que nunca Y se la sigo cantando Igual que muchos de ustedes viejos alborotados Que cuando están enamorados Y si siguen enamorados Les cantan a sus mujeres lindas A sus mujeres hermosas Yo le cantaba esta canción y se la sigo cantando Porque me enamoré de ella Y ella se enamoró De este precioso viejón De tanto que